Bajo las cámaras del compa Ángel García de Enfoque Musical Enviamos este corrido que se llama El Veintitantos ¡Y échale compa chapo! Por la ciudad pequeña un comando va a pasar Se jalan bien la greña gente del general Son buenos pa' pelear Y tanto los trae Doran las camionetas que miran circular Nuevecitos, cincuenta, listos para pelear Son gente de accionar Bien saben trabajar De negro pa' la chamba tal vez de militar También de civil a eso le gusta navegar Comunicación trae los radios pa' tirar Trae firme la bandera, la camisa ya te puesta y no se quita Andan bien desvelados pero bien pendientes no se aguita El equipo es estrella y por la norte radita El Veintitantos Jalisto los ponderos y pasan militares También particulares Rateros y rufianes Saludos para el trompas y al pilla y mi respeto Comandante de trompas al orden con el viejo Que trae el movimiento Cero nueve es correcto Son buenos por las buenas No le gustan los panchos Si no sigue la regla se pone enviapotado Si se hagan estresado Mejor haganse un lado Estamos listos para la guerra y pa' cualquier inconveniente Soy muy tranquilo y buen amigo Mas la neta no me tienden Le sacan el tapón y aguas con el veintisiete Los Maipers de Sinaloa con enfoque musical Compa Angri García Seguimos